El feo Sonic se va, Woody no regresa en Toy Story 4, Sansa y Tyrion patean traseros y más aquí en Comic Shop InfoGeek transmitiendo desde la paz Bolivia para el resto del mundo mundial, pero antes que toreen los toreros wey Y no olviden dejar sus comentarios para que les enviemos saludos en el siguiente InfoGeek Se arreglará el diseño de Sonic the Hedgehog tras la respuesta negativa de los fans Así es, en un movimiento sorpresivo, el director Jeff Fowler se dirigió a Twitter para responder a la crítica de los fans acerca del diseño del personaje de la película Sonic el Erizo La cual llegó bastante rápido y fuerte después de que se revelara el primer trailer de la película la semana pasada Y no es para más, ¿vieron este bicho? Está más feo que el Ayuwoki El director se expresó de la siguiente manera Gracias por el apoyo y la crítica No están felices con el diseño y quieren cambios Va a suceder Todos en Paramount y Sega Están completamente comprometidos con hacer de este personaje Lo mejor que puede ser O sea, se dijo Sí, 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 la cagamos Sí, sé que la cagamos Y vamos a ver qué hacemos para arreglarlo Al igual que la revelación oficial de la silueta de Sonic La cual IGN debutó en exclusiva en diciembre El nuevo trailer recibió retroalimentación entre mezclada y negativa Interesantemente Paramount Y Sega Y pues el resto del equipo creativo de Sonic Parece que ya está implementando arreglos acerca de la crítica de las piernas musculosas Y no es para más Miren, parece Dwayne Johnson Cosa que fue un punto de contención en la revelación del póster Ya que parecen haber sido eliminadas del diseño del personaje en este nuevo trailer La más reciente controversia en esta ocasión Son los dientes de Sonic Que los críticos están comparando con implantes dentales Y diciendo que no se sienten como parte del personaje Y no son solo los dientes Parece un mono feo No está claro qué clase de arreglos Se llevarán a cabo o qué tan profundo irá el rediseño Pero aún Si esto es un movimiento sin precedentes Para un estudio a tan poco tiempo de terminar el proyecto Sonic de Hedgehog Está planeado para su lanzamiento en cines durante el mes de noviembre Y aunque los efectos de la película Aún están lejos de estar terminados Aún es bastante tarde para hacer un cambio grande En lo que parecería ser un diseño establecido Si, si, si Y ya que tocamos el tema ¿Cómo es posible que un grupo de pendejos con millones de dólares Puedan hacer esta cagada? Y un pobre nerd sentado en su living Puede hacer esta belleza Que alguien me explique Que alguien me explique Carlos II no será la voz de Woody en Toy Story 4 Carlos II, conocido por ser la voz de Picoro en los animes de Dragon Ball También fue la voz oficial de Woody en las primeras dos películas de Toy Story Y aunque hubo campañas de fans a través de internet para que retomara este personaje en Toy Story 4 No será así No, no, no A través de Twitter El actor reveló que no ha sido contactado por Disney para el doblaje de Woody En la cinta que se estrenará el próximo mes de junio Por lo que dio por sentado que será otro actor quien le dé su voz para la versión en español latino del famoso vaquero Derivado de los innumerables cuestionamientos que he recibido Tanto de México como de América Latina por parte del fandom de Toy Story Lamento informarles que debido a que ya estamos en el mes de mayo Y se me dijo que el mes de abril se me llamaría para que se haga el casting O al llamado definitivo para dar nuevamente mi voz en español latino al vaquero Woody Y hasta el momento no he tenido noticias de Disney Es de suponerse que no seré yo quien dé voz nuevamente al alguacil favorito Escribió el señor Carlos II El actor además agradeció a los fans por su apoyo y preocupación Y ellos respondieron con más mensajes positivos hacia él Aunque otro sector elogió también el trabajo de Arturo Mercado Jr. Actor que interpretó a Woody en Toy Story 3 Hasta ahora se desconoce si será Mercado Jr. quien le dé voz al querido vaquero O el papel será para otro actor Lo que es seguro es que Carlos II no regresará al proyecto El futuro del doblaje en esta película es bastante incierto Aunque saben que es lo que sería malo Que pongan de voz de Woody a un puto youtuber Esos malditos Y ya que hablamos de eso Naughty Yoppa Chucky mató a Woody Aunque Avengers Endgame fue uno de los estrenos más esperados de este año Todavía hay un montón de películas que llegarán en los próximos meses Y en junio tendremos dos títulos grandes e interesantes Bueno, uno más que el otro, ¿verdad? El remake de Child's Play Y la cuarta entrega de Toy Story Compartirán cartelera Así que para promocionar la primera O sea, se está huevada La cuenta oficial de Instagram del título Publicó un póster en donde se ve claramente el cadáver de Woody O sea, se, el vaquero de juguete protagonista de la franquicia de Disney Mientras que el muñeco diabólico Slash Mamá Luchona Continúa su camino ensangrentado Todo esto acompañado con la frase Hay un nuevo sheriff en el pueblo Por si no lo sabías Ambas películas tienen la misma fecha de debut Así que será interesante ver y comparar Cómo se desempeñan en taquilla durante sus primeros días ¡Sí, sí, sí! En esta nueva interpretación Mark Hamill dará su voz a Chucky Y aunque el muñeco no será poseído por un espíritu maligno Ahora una madre soltera y su hijo Tendrán que enfrentarse a una inteligencia artificial malvada ¿Qué? ¿Qué? O sea, se son puras mamadas ¿En serio creen que esto le va a ganar a Toy Story? ¿En qué carajo están pensando? En cuanto a Toy Story 4 O sea, la peli buena de juguetes Y no es tan mamada Hace poco se lanzó un nuevo adelanto Que muestra más de la historia Así como Forky y otros personajes Que pues definitivamente son más interesantes que esta huevada Y ya hablando en serio ¿Alguien va a ver esta película? ¡No! Así que ya saben mis niños Hashtag no es mi Chucky La escena de acción de Tyrion y Sansa Fue eliminada de la batalla de Winterfell Mientras que el ataque del Night King O sea, el rey de la cumbia A Winterfell Dio una gran oportunidad Para que Jon Brienne Y Arya Mostraran sus habilidades de lucha Así como que bien cabronas En algunas intensas escenas de acción Algunos personajes quedaron fuera de la diversión Particularmente Sansa y Tyrion Quienes estaban escondidos en las criptas O sea, se perdieron esta pelea Así como que bien cabrón ¡Ale! Ponme música Dragon Ball Esos dos personajes Incluso reflexionan Sobre como no tienen mucho que ofrecer En un escenario que tiene que ver Con la fuerza Y ser realmente buenos Para atacar con el lado puntiagudo Pero resulta que tanto Sansa y Tyrion Originalmente vieron algo de acción Solo que esa escena fue eliminada En un vistazo detrás de cámaras del episodio 3 Se nos muestra una secuencia Donde Sansa y Tyrion Se acercan a un par de Ay no sé Zombies O Minions Como sea Y eliminarlos con dagas de Dragon Glass O vidriagón para los cuates No hay comentario para explicar por qué de momento quedó fuera de la edición final Pero dando que el episodio ya mostró una gran batalla Envolucrando a numerosos personajes principales Es probable que haya sido por tiempo De haber quedado la escena Hubiera sido un buen seguimiento la idea de Tyrion y Sansa Teniendo gran valor en una batalla contra los muertos vivientes Si me lo preguntan eso no es de cuates Les robaron el momento a Tyrion y Sansa Como cuando Jon Snow les robó el momento a todo el ejército ¿Recuerdan cuando se subió el dragón Y luego mató a todo el ejército del rey ese y salvó el mundo? Eso estaba genial Pero eso no fue así Él técnicamente no hizo nada Nada Toda es una envidiosa Hashtag sin filtro Todos real no fake Jon Snow para presidente La última vez te preguntamos ¿Quién crees que ganaría en un enfrentamiento? Entre Iron Man de Marvel Comics Contra Tecaman Blade de Tatsunoko Pues te informamos que el ganador es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahora una pelea entre psíquicos ¿Quién crees que ganaría en un enfrentamiento? Entre Mewtwo de Pokémon contra Charles Xavier de los X-Men Las respuestas de esto en el siguiente InfoGeek Y ahora unos saludos para nuestros carnales Mario Antonio Galván Solís Héctor Abel López Albornoz Joe Salazar María Laura Marco Franco Quispe Varos Portanda Y George Fesufino Gracias por el apoyo chicos Y ahora el consejo de la semana El show debe continuar Que los cumplan feliz Amada mía Si te gustó este video No olvides seguirnos por nuestras redes sociales Para más material igual de chingón Besito sería y cabal casero Hasta la próxima Amada mía Ha ha You're a cute one Do you like squeaky toys? No olvides seguirnos por las redes sociales 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 Gracias.